¡Ya no aguanto más! Con frases como Matar a los infieles, todos los blancos son infieles Dijo a sus seguidores Hulon Mitchell Fundador de la nación Yahvé Cualquier demonio blanco serviría Fue así como Robert Rossier Mató a dos hombres en un apartamento Tomando como trofeo una oreja para presentársela a su líder Sin duda alguna, el deporte nos ha dejado Grandes capítulos en la historia Sin embargo, tiene su contraparte oscura Y un tanto macabra Quédate banda, porque hoy hablaremos de los deportistas que trascendieron Por revelar su lado más aterrador Yo soy Hugo Lee Yo soy Hugo San y esto es Desde la grada El lado oscuro del deporte, parte 1 Jovan Belcher, linebacker de los jefes de Kansas City El jugador que a los 25 años Hace 5 tiros a su novia antes de suicidarse en el campo de su equipo El 1 de diciembre de 2012 Belcher le disparó a su novia Cassandra Perkins Madre de su hija de entonces 3 meses de edad Para dirigirse después a las instalaciones de los Chiefs Donde se disparó frente a los oficiales del equipo Según publica The Kansas City Star La pareja había discutido sobre la relación Y los problemas financieros que arrastraban Darren Snap, vocero de la policía Dijo que recibieron una llamada de una mujer Quien reportó que su hija había recibido varios tiros en una residencia A unas 5 millas de Arrowhead Posteriormente recibieron otra llamada desde las instalaciones de los Chiefs Reportando que dos policías del equipo Hablaban con Belcher, que iba armado Cuando la policía arribó al lugar de los hechos Vieron que un hombre afroamericano Estaba en su automóvil apuntándose a la cabeza Con una pistola y hablando con dos oficiales de los Chiefs Los oficiales del equipo dijeron que Belcher agradeció al entrenador en jefe Romeo Crenel y al gerente general Scott Pioli Por lo que habían hecho por él Y en ese momento fue cuando el jugador se disparó En un reporte obtenido por Outside the Lines El Dr. Kozlovski señala que detectó restos neurofibrilares de proteína Tau Que está identificada con la encefalopatía traumática crónica Enfermedad neurodegenerativa relacionada a la demencia La pérdida de memoria y la depresión Esta enfermedad, de acuerdo con los investigadores Es detonada por golpes continuos en la cabeza Belcher era apoyador o mejor conocido como linebacker Cuya tarea es básicamente detener al rival Pero recibiendo vergazos Belcher tenía antecedentes importantes de golpes, banda Pues quedó inconsciente durante un partido contra Jacksonville en el 2009 Y no recibió tratamiento adecuado También en un partido en contra de Cincinnati En el que Belcher sufrió Lo que debió haber sido reconocido como una conmoción cerebral aguda Sin embargo, a pesar de mostrar síntomas obvios El jugador no fue sacado del juego para evaluación y recuperación Aquí está el dato más aterrador Pues más de 50 exjugadores de la NFL Fueron diagnosticados después de su muerte con esta enfermedad Y tristemente, muchos fueron suicidados Marc Cecilón Exjugador de rugby francés Capitán de la selección nacional Representó a Francia en 46 partidos internacionales Incluyendo los mundiales del 91 y del 95 En 2003, Cecilón se retiró de manera oficial del rugby Y de acuerdo con declaraciones propias y de amigos Cayó en el chupe y en pleitos de faldas Chantal, su entonces esposa y madre de dos hijos Se divorcia de él a causa de ello Los hechos por el cual será recordado El exjugador, que entonces tenía 49 años Fue durante una fiesta a la que no fue invitado Y donde posteriormente disparó Varias veces en contra de Chantal Frente a más de 60 personas Marc Cecilón había bebido mucho en aquella fiesta realizada En Saint-Savine En el sur de Francia De la que fue expulsado por andar de mala copa Y haber golpeado a su mujer El excapitán de la selección francesa Regresó a la reunión con un revólver Y disparó varias veces contra su esposa Cuando ella se negó a acompañarlo Los análisis que se le realizaron Indicaron que el exjugador Tenía 2.6 gramos por litro de alcohol en la sangre Lo que representa una embriaguez profunda Solo unos cuantos tragos de entrar en coma En el juicio El jurado lo condenó a 20 años de prisión 5 más de lo que la fiscalía pedía Por increíble que parezca El jugador apela y el recurso da resultado Se desestima el agravante de premeditación Y la pena baja a 14 años de prisión Sorprendentemente El testimonio de sus hijas Como de su suegra Jugaron a su favor 7 años después de ingresar en prisión Cecilón obtiene la libertad condicional Por buena conducta Cecilón refute L'accusación de un meurtre Con premeditación Son avocat espere Que la cour jugera L'hombre Y no la celebridad Si l'on veut Que chacun Puisse le regarder Como un criminel Omar Ortiz En plena guerra Contra el crimen organizado México estaba acostumbrado A ver en todos los noticieros Escenas de capturas De personas aparentemente Ligadas al crimen Estas imágenes Fueron un tanto comunes Y lograban pasar Desapercibidas En algunas ocasiones Sin embargo El 7 de enero de 2012 La noticia de la captura De una banda dedicada Al secuestro Acapararía todos los reflectores Pues en dicha presentación Se encontraba nada más Y nada menos Que el portero De los rayados de Monterrey Omar El Gato Ortiz Y Omar Ortiz Uribe El Gato Ex portero De los rayados de Monterrey Recibió una sentencia De 75 años Por su participación En al menos 3 secuestros Entre ellos El de una menor de edad El arquero Que en ese entonces Cumplía una suspensión Por dar positivo En el antidoping Fue señalado Por la agencia estatal De investigaciones Como el encargado De proporcionar información Sobre las víctimas Además de recibir Por cada rescate La cantidad de 100 mil pesos En 2019 Fue sentenciado A 75 años De cárcel Esto debido a que La Procuraduría de Nuevo León Reunió Las pruebas suficientes Que acreditaron al Gato Como miembro De la organización delictiva Relacionada A un poderoso cartel Curiosamente El apodo de Gato Ortiz Está ligado a otro delincuente Que robó en la final pasada De Cunidad de América Solamente que este arbitrea Actualmente Este primer Gato Ortiz El exportero Declara que Entre drogas y madrizas Dentro del penal Ha reubicado Su camino hacia Dios Menos mal ¡Que viva Jesucristo! Te mamaste Darren Sharper Darren Mallory Sharper Un violador en serie Convicto estadounidense Y safety Que jugó durante 14 temporadas En la NFL Sharper fue nombrado All Pro En 6 ocasiones Y elegido Al Pro Bowl 5 veces Durante toda su carrera Que incluyó estancias En los Green Bay Packers Y Minnesota Vikings Jugó en 2 Super Bowls Uno con los Packers Como novato Y otro con los Santos De Nueva Orleans Cuando ganaron el título En el 2010 Sin embargo A pesar de su gran trayectoria Y gran carrera deportiva Sharper será recordado Por los infames actos Que cometió en contra De 16 mujeres Teniendo como cómplice A un alguacil El ex estrella De los emparrillados Fue sentenciado A 18 años En prisión En un caso En el que Está acusado De drogar Y violar Hasta 16 mujeres En 4 estados La sentencia La obtuvo Después de haberse Declarado culpable En una corte federal Por 3 cargos De distribuir drogas Con la intención Él y su amigo Brandon Licardi Antiguo alguacil En el condado De San Bernard Parish Pondrían calmantes En las bebidas De las mujeres Para poder abusar De ellas De acuerdo Con una declaración De 15 páginas Firmada Como parte del acuerdo Dentro de la sala Del tribunal Donde se llevó a cabo La audiencia Había dos de sus víctimas Y una de ellas Dijo que el ex jugador Le insistió Para que bebiera Y después perdió El conocimiento Cuando despertó Se dio cuenta De lo que había sucedido Otra de las mujeres Dijo que su vida Se ha vuelto Una auténtica pesadilla Y que incluso Hubo un momento En el que consideró Quitarse la vida Michael Pastors Juez del tribunal Superior de Los Ángeles Denunció Lo que calificó Como una horrible conducta Y un maldito Abuso de confianza De Sharper Durante la audiencia Concluyó Los procesos Que desenmascararon A la estrella De Super Bowl Como violador en serio Robinho Robson de Sousa Mejor conocido Como Robinho Y que en su momento Fue señalado Como el sucesor De Pelé El astro Que dio el salto De Santos de Brasil A nada más Y nada menos Que el Real Madrid A los 21 años Pero no es por esto Que el jugador brasileño Será recordado Y no es por esto Que hoy lo nombramos aquí Sino porque en el 2017 El futbolista Fue denunciado Por una chica Procedente de Albania De haber sido abusada Por él y sus amigos Esto en 2013 Mientras portaba La casaca del Milán Tras hacerse público El caso Se revelaron Una serie de grabaciones Que correspondían A conversaciones telefónicas Entre el que El fuera jugador Del Milán Y su círculo más cercano En estas El brasileño Asegura No haber mantenido Relaciones sexuales Con la chica Pero entre bromas Afirmó Que se intentó Que ella le realizara Una felación Me río porque No me importa Un comino La mujer estaba Completamente borracha Ni siquiera sabe Lo que pasó Declaró después Uno de sus amigos Le dijo a Robinho Que le vio cuando Intentar llevar a cabo La felación Yo te vi cuando Colocaste el pene Dentro de su boca Una afirmación Ante la que el jugador Se defendió Eso no significa follar Sin embargo Aparentemente No es la primera vez Que Robinho Comete ese tipo de actos Pues cuando militaba En la Premier League Se conoció Que estaba siendo investigado Por las autoridades Debido a una presunta Violación En el 2009 Se reveló Que este supuesto delito Lo cometió En un club nocturno Del centro de Leeds La policía llegó A interrogarle Pero finalmente Fue puesto en libertad Bajo fianza Actualmente El tribunal de casación De Roma Ha ratificado La sentencia De nueve años De prisión Para Robinho Por el delito De violencia sexual En grupo Condena que cumple Brasil Con posibilidades De extradición Robert Rozier Rozier fue un atleta Universitario Poco conocido Antes de jugar Brevemente Al fútbol profesional Rozier De 1.91 metros Y 110 kilos Fue seleccionado Por los San Luis Cardinals En la novena ronda Del draft De la NFL En el 79 Siendo el equipo Más relevante Durante toda su trayectoria Rozier A la defensiva Jugó durante 6 partidos Y no fue titular En ninguno de ellos Todo pendejo Pero lo relevante No es esto banda Sino que el tipo Pasó a los anales De la historia En la década De los 80 Por unirse A la nación Yave Una secta Influenciada Por creencias Más extremas De la nación Del islam Y de los israelitas Hebreos negros Su discurso Promovía el odio racial Y su nombre Yahvé Ben Yahvé Significa básicamente Dios Hijo de Dios Las cosas se salieron De control Cuando Ben Yahvé Comenzó a disciplinar A miembros De la secta Que querían desertar Las reprimendas Dieron paso A golpizas Y hasta asesinatos Los cuales eran llevados A cabo por un grupo De élite A los que llamaba Ángeles de la muerte Se dice que Ben Yahvé Alentaba a sus ángeles De la muerte A matar personas blancas Al azar Luego estos cortaban Una oreja de las víctimas Para presentarlas ante Yahvé Fueron más de una docena De asesinatos Promovidos por el autoproclamado Hijo de Dios Bajo el discurso Todos los blancos Son infieles Rossier mató a dos hombres Y al puro estilo Del mocharejes mexicano Presentaba la parte mutilada Al líder de la secta En la noche de Halloween Del 86 Participó en el asesinato De dos personas Residentes de un complejo Que había comprado La nación Yahvé Este crimen No fue nada discreto Así que Rossier Fue capturado por las autoridades Y condenado a prisión Esto es ridículo Sin embargo Aparte de malandro Hijo de perra El exjugador De la NFL Fue un chivato Y la fiscalía consiguió Que declarara En contra del líder De la secta Gracias a las pruebas Presentadas por el estado Rossier cumplió 10 años en prisión Y luego obtuvo La libertad condicional Pero el muy imbécil Fue devuelto al tambo Una docena de años después Y tal vez ahora Si de por vida Por el delito de fraude Al presentar varios cheques Sin fondos Aparte de homicida Era un pendejo ¿Y de qué te sirve estar vivo? Si estás bien pinche pendejo Pero lo que cuenta aquí Es tu opinión banda ¿Sabías de alguna De estas historias? ¿Has visto caer Alguno de tus ídolos? Cuéntanos en los comentarios Síguenos en redes sociales Puedes encontrarnos como DS de la grada Dale like Comparte si te gustó el video O si no te gustó también Y si quieres más así Yo soy Hugo Lee Yo soy Hugo Sani Y nos vemos en la siguiente historia De No es lo mismo ¿Qué motivo tuvo? ¿A qué tuvo te han metido? Bye ¡Gracias!